Sí, muy contento, muy feliz. Me acompañaron personas de distintos ámbitos por los que transito. Eso para mí fue una alegría. Me sentí acompañado en este proyecto que implica, bueno, una inversión de tiempo, algo de dinero y... y feliz porque después de mucho tiempo logré tener mi libro a partir de juntar material que tenía, que había publicado en las redes. Y bueno, poder hacer en papel era mi sueño. Y hoy se concretó, muy feliz por eso. Yo creo que muchas de las personas que estaban acá son parte de mi formación, tanto en lo periodístico, en la escritura, en la docencia. Y eso está reflejado en el libro. Ellos me han ayudado a ser quien soy, a ser esta persona inquieta, con ganas de hacer cosas. Y bueno, la pasión es la escritura, por sobre todas las cosas. Más allá de otras cosas que se nombraron en la charla que he hecho en Juárez, la escritura es mi pasión, es la que le dedico mucho tiempo. No puedo estar un día sin escribir algo. O sea, es lo que me hace sentir muy bien. La cuadratura del círculo son cuatro temáticas. El tiempo, la muerte, la escritura y la cuadratura del círculo, que lleva, le da nombre al libro. Sobre esos cuatro temas yo hago un ensayo y de ahí se desprenden cuentos, poemas y micro relatos. Y le van dando forma a este libro. Tiene un poquito más de 90 páginas. El libro se va a poder comprar en Caligrama. Después voy a disponer de algunos otros lugares, pero que tengo que ponerme de acuerdo con las personas. Seguramente Casubici o de Quiñones, algún lugar de eso. Y va a salir, para la gente que no está en Juárez, que está fuera del país, va a haber un formato digital que lo van a poder comprar por distintas plataformas que va a ir informando a su debido tiempo. El libro tiene un costo de 3.500 pesos. Y como dije en la charla, tiene que ver con recuperar la inversión. Ni nada más, no es que yo vivo de esto. A mí me apasiona que alguien me diga que leyó un cuento mío y se emocionó o se preguntó o se enojó. Cualquier reacción del lector para mí es bienvenida. Saber que hoy apareció una exalumna y una alumna del colegio para mí es como muy fuerte. Saber que de vez en cuando genero alguna chispita o alguna idea en mis alumnos y la gente que me rodea. Y es siempre a través de la escritura que es lo que... Donde me siento cómodo para nadar, para jugar. Yo siempre digo que esto es jugar, volver a jugar. La editorial Autores de Argentina, la recomiendo a cualquiera que esté por imprimir un libro, me puede ver a mí. Yo le paso las direcciones, los nombres, los teléfonos. Agradecer todo el acompañamiento que hicieron hace cinco meses o cuatro que me están acompañando hasta llegar al libro. Y agradecer a un montón de gente que empujó este carromato de 54 años, 55, perdón, que son mis compañeros de trabajo, mis afectos, mi familia. Y por supuesto las dos personas que me sostienen y me aguantan en casa que son Mariana y Valentina que me dan todos los gustos.